Cleaning Equipment and Supplies Equipo y Artículos de Limpieza Broom La Escoba Cleaning Rags Los Trapos para la Limpieza Detergent El Detergente Dishwasher La Lavadora de Platos Dust Cloth El Trapo para Quitar el Polvo Dust Pan La Palita para Recoger la Basura El Recogedor Furniture Polish El Abrillantador Glass Cleaner El Limpiador de los Cristales Mop La Fregona Pale El Balde Paper Towels Las Toallas de Papel Soap El Jabón Sponge La Esponja Towel La Toalla Vacuum Cleaner La Aspiradora La Aspiradora La Aspiradora La Aspiradora La Aspiradora se guarda en este armario La Aspiradora se guarda en este armario Los Artículos de Limpieza Los Artículos de Limpieza Están Debajo de la Pila Los Artículos de Limpieza Están Debajo de la Pila The Pail and Cleaning Rags Are Kept in the Garage El Balde y los Trapos para la Limpieza Están en el Garaje El Balde El Balde y los Trapos para la Limpieza Están en el Garaje The Washing Machine Is in the Laundry Room La Lavadora Está en el Cuarto de Lavar la Ropa La Lavadora La Lavadora Está en el Cuarto de Lavar la Ropa The Dryer is there also La Secadora Está Allí También La Secadora Está Allí También The Broom and Mop Are in the Garage La Escoba Y La Fregona Están en el Garaje La Escoba Y La Fregona Están en el Garaje Están en el Garaje